¡Gracias! 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 Pero les quiero recordar algunas cosas que les dije una que yo tengo en mi corazón y mi pueblo, porque aquí está enterrado mi abuelito. Vamos a trabajar acá, como muchos de ustedes, como los nuevos seranos que vinieron de varias partes en el país, a buscarse la vida, a trabajar. Entonces, ya se pueden ustedes imaginar ahora que el pueblo me dio la oportunidad. Vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero le vamos a dar preferencia a los pobres. ¡Sí! ¡Sí! Estamos empezando a cambiar las cosas, porque nos dejaron... ¡Muy bien, muy bien! ¡La pancarrota! ¡La pancarrota! Pero va a salir adelante el país. ¡Sí! ¡Sí! ¡Descanso, verso! ¡Ya le va a empezar a llegar el apoyo a los adultos mayores! ¡Y prospera! ¡Y prospera! ¡Y en el estar! ¡Va a llegar el apoyo para todos los que tienen alguna discapacidad, personas con discapacidad! ¡Sí! ¡Va a llegar el apoyo para los productores, sembrando vida! ¡Sí! ¡Qué le dito a la palabra! ¡Y todos los jóvenes que no tienen trabajo, van a ser contratados, van a estar de aprendices y van a recibir un sueldo de 3.600 pesos mensuales. ¡Muchas otras cosas! ¡En beneficio del pueblo! ¡En beneficio de todas y de todos ustedes! Y también le digo, ya no se usan los aviones. Ya el avión presidencial, California en venta y todo el dinero que se oferta por la venta de este avión para el pueblo. Por eso, como siempre, el país a ras de tierra. No voy a cambiar. Dicen que el poder, a tontas o inteligentes, a los tontos.